Su velocidad nos hizo sentir la emoción Tiene algo que no tienen, es un jugador distinto Con su habilidad sobresalió con la noción De jugar para la Chivas corriendo hasta el infinito Y vas para adelante, no hay nadie que te pare Golas son libertadores, siempre sobresalen Velocista parece que va por una autopista En el Chivas Barcelona, él fue protagonista Despista al rival, siempre con su regate Y el juego que estaba perdido con su gol de escate En combate siempre figuro, le hacen llamar la pina Él no corre, él vuela, pero jamás camina Tiene disciplina, su juego fue dinámico El portero siempre lo dejó encerrado desde el ático ¿Te imaginas? Siempre tuvo calidad Si llegó a donde llegó, fue por su habilidad Subías el fútbol y siempre quiso resaltar Y como Flores Dom no lo pudieron alcanzar Él tiene habilidad y sobre todo calidad Si lo viste jugar, lo vas a poder recordar Subías el fútbol y siempre quiso resaltar Y como Flores Dom no lo pudieron alcanzar Él tiene habilidad y sobre todo calidad Si lo viste jugar, lo vas a poder recordar Su carrera fue difícil, las lesiones atacaron Pero jugadores como él nunca jamás pasaron Jugando de titular, le clavó dos a las huilas Ganándose las palmas, poniéndose las pilas El 5 de diciembre controló sus emociones Fichó con Monterrey ganando Liga de Campeones ¿Quién iba a decir que inició con el Pachuca? Después de Chivas Monterrey lo enviaron a Toluca ¿Pero qué más da? Disfrutamos Arellano Esto no es un hasta luego para un chiva hermano